Hay gente de que seguramente que es la que no comparte la idea, no comparte por una cuestión técnica, más que todo de la política, no le gusta. De hecho yo no he renunciado por ese motivo, para que pueda ser juzgado como se debe, como cualquier otro ciudadano. Entonces, lo que piensa realmente la gente, creo que más le está doliendo el hecho de que suben las cosas, la nafta, no llegan a fin de mes, los sueldos no alcanzan. Entonces, estas cuestiones también creo que inquietan más que todo al arco político de decir, creen que tienen inmunidad los políticos y yo no lo tengo. Yo he sido juzgado tanto de la policía cuando estuve detenido, como también ahora en el consejo para que sea juzgado como se debe y que den un dictamen de acuerdo a lo que dice realmente interno y de acuerdo a las pruebas también. Se dijeron muchas cosas de las cuales, como familia que también tenemos atrás, han dolido muchísimo. El chico nunca estuvo grave, gracias a Dios. A mí lo que siempre nos preocupó como familia es que el chico esté bien. De hecho, seguimos en contacto y él está bien, siempre estuvo bien desde el primer día. Solamente algunas aceleraciones. También el transmotismo, como dicen, del cráneo es como cualquier persona que se golpea, dicen que es transmotismo, pero que tuvo quebrado o tuvo doble quebradura de cráneo y pérdida más encefálica, que estaba grave y estaba muriendo. Esas cosas, gracias a Dios, nunca existieron. De la otra parte, gente realmente no sabe cómo llegar a fin de mes, cómo estar, como decís vos, tan compenetrada en este tema que va a pasar con un concejal. Sé que voy a ser juzgado por mis propios pares y esperando la responsabilidad que tienen ellos, que no me gusta poner en ese lugar porque somos compañeros de trabajo, de estar investigando un par para ver qué soluciones dan o qué dictamen va a recaer.